Nuevo talento, me voy en urbano, aquí está la jefa producción, se llama No Me Joda Más Suena en el super mega bachatazo si baeño, animación de Carlos Luciano, dale swing Tú me involucraste, con tus besos y tu falso amor Tú me involucraste, así te entregué mi corazón y tú a mí me engañaste Y me vienes pidiendo perdón, pero tú la mataste Tú me involucraste, con tus besos y tu falso amor Tú me involucraste, así te entregué mi corazón y tú a mí me engañaste Y ahora vienes pidiendo perdón, pero tú la mataste La mataste, nos vamos a dar más A mí no me llames más, a mí no me buscas más